¿Qué es la última reunión? Lo hicieron las otras entidades, las asociaciones de magistrados, el Superior Tribunal, la Defensa Pública, los profesores de Derecho Procesal de la Universidad Local, la Universidad Nacional de la Patagonia, y que creemos que se llevó un proyecto armónico y que va a cumplimentar el fin que teníamos cuando lo presentamos. Es dotar de celeridad de los procesos penales que vienen claramente empantanados, así que esto se ve a diario, con lo que dijo el diputado Coneñón, lo dijo, queremos terminar con la puerta giratoria, ese es el fin que tenemos todos. Sí, tal cual, son cuestiones muy empalentadas porque la fuerza policial, que es la que a mí me toca dirigir, es el brazo ejecutor de la justicia, la justicia depende de la investigación de campo que haga la policía, y obviamente se retroalimenta esta función en cuanto a las detenciones en flagrancia para proceder al encruciamiento rápido, que es una herramienta invaluable. Sí, yo creo que se va a tratar, no sé si este juego es la primera sección de julio, pero ya sé que mañana, lo dijo la doctora Aguilera, van a hacer el dictamen de comisión. En aquella audiencia pública que hicimos, lo que establecimos, lo complejo que era la integración de un tribunal colegiado. Había que no solo sincronizar una agenda, sino que sincronizar tres agendas. Agendas que están atibarradas de audiencias, de causas, tienen que hacer votos, liberar allanamientos, y creímos que había que hacer más eficiente el servicio, con causas que ameritaban, que un solo juez para resolverlas, porque actuaba un solo juez, un solo fiscal, un solo defensor, y hasta 11, 12 jueces de una misma causa. Era un dispendio de recursos, de recursos escasos, y que el corolario de toda esa complejidad era que las causas penales se dilaten en su resolución. Gracias.